... Recorrer las calles de Quito en vehículo hoy en día se ha vuelto un caos. En las últimas semanas se ha observado un aumento en el flujo vehicular y eso se evidencia en las largas filas de autos en las principales calles de Quito. Terrible, no se puede salir rápido a las casas. En la mañana y en la tarde es muy complicado llegar muy pronto. ¿Cuánto tiempo se toma usted de ir desde su casa a su trabajo? Yo vivo en Yeruquí dos horas y media, lo que normalmente cuando no hay tráfico se hace 25 minutos. Según el Observatorio de Movilidad, en Quito circulan 700 mil autos diariamente entre el parque automotor fijo y el parque automotor flotante. Este último hace referencia a los vehículos que vienen desde otros cantones a desarrollar actividades en la ciudad. Incluso este es el panorama que podemos observar cerca del mediodía aquí en la avenida República y Amazonas. Hay una gran congestión vehicular en sentido occidente-oriente. Hay incluso quienes dicen que el sistema pico y placa debe aplicarse todo el día. El tráfico es muy fuerte porque sería bueno que las placas de los taxis que sea todo el día para que se reduzca el tráfico. Que los problemas de movilidad ya existían y que solo hubo una pausa en los dos últimos años a causa de la pandemia es lo que argumenta Cristóbal Buendía, experto en temas de movilidad. Esa normalidad también aplica para los problemas, principalmente para los problemas de tráfico, de movilidad, de transporte público. Lamentablemente en la época de pandemia muy poco o nada hicimos al respecto. Lo que hace hoy la realidad es revelar los problemas. Para el experto, un transporte público de calidad mejoraría la movilidad en Quito. Para bajar a las personas de sus vehículos y subirlos al transporte público porque sea más seguro, más eficiente y principalmente digno. Nos comunicamos con la Secretaría de Movilidad y con la Agencia Metropolitana de Tránsito y mediante mensaje de texto nos señalaron que están trabajando en alternativas para mejorar la movilidad en la capital. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 Horas.